Buen día, mi nombre es Aldemar Acosta Entonces vamos a hacer la explicación sobre el proyecto que nos han dejado De su correcto funcionamiento En nuestro trabajo podemos ver la comunicación entre computadores Que está funcionando perfectamente Entre servidores con un computador Ahí nos está funcionando Aquí podemos ver que hemos creado una página web La creamos como www.prueba.com Al darle enter nos direcciona hacia nuestra página Por lo cual el proyecto nos está funcionando perfectamente Gracias por ver el video